10 razones por las que estás aumentando de peso sin darte cuenta El sobrepeso y la obesidad son enemigos mortales de nuestro organismo, que a su vez son tan fáciles de obtener que podemos engordar sin darnos cuenta. No obstante, esto no disminuye su nivel de peligrosidad, al contrario, hasta podría incrementarlo. Es por esta razón que en este video nos disponemos a presentarte 10 razones por las que estás aumentando de peso sin darte cuenta. Algunas de ellas pueden estar asociadas con tu alimentación y estilo de vida, mientras otras pueden ser más complejas y difíciles de detectar. Pero antes de empezar, cuéntanos, ¿cuánto pesas aproximadamente en este momento? Si ya respondiste, entonces continuemos con este video. 1. Comes alimentos procesados En primer lugar, tenemos probablemente la causa más común y evidente del aumento de peso, y es el consumo de alimentos procesados. En este grupo, podemos mencionar una gran cantidad de comidas, desde panes, galletas, gaseosas, cereales azucarados y dulces, pasando por las harinas refinadas, embutidos y mantequillas. Todos estos alimentos contienen un alto porcentaje de azúcares, conservantes, grasas y adictivos, que modifican el funcionamiento normal de nuestro organismo. Además, estos son difíciles de digerir, por lo que se aumenta sustancialmente la posibilidad de convertirlos en grasas dentro de nuestro cuerpo. Por último, en este renglón, se deben mencionar las populares comidas chatarras que tanto gustan y que te pueden estar llevando a subir algunos kilos. 2. Comes demasiado azúcar Algunos de los alimentos y comidas que mencionamos en el punto anterior, tienen una enorme cantidad de azúcar. En definitiva, si estás consumiendo altos niveles de este componente, puede ser la razón de tu aumento de peso y de otros problemas de salud. En este sentido, debemos tener en cuenta que el azúcar se puede consumir en múltiples formas, además de los postres, golosinas, chocolates, bebidas gaseosas y jugos. Esta también se encuentra en las harinas y sus derivados, en las bebidas alcohólicas, yogures, bebidas energéticas, salsas y aderezos. Es por esta razón que es recomendable leer atentamente los envoltorios y etiquetas, de forma tal que puedas verificar los ingredientes de tus comidas favoritas. Asimismo, es importante que tengas cuidado y vigiles la cantidad de azúcar que añades a tu café, té o cualquier bebida o preparación que consumes cotidianamente. 3. Tienes una vida sedentaria En algún momento de tu vida, has escuchado que el ejercicio y la alimentación son las bases de una vida saludable. Y esto es totalmente cierto. En las dos primeras causas, nos encontramos con aspectos asociados a nuestra alimentación. En este caso, se trata de la actividad física, en específico, de la falta de esta. Y es que una vida sedentaria con poco ejercicio, es una causa del aumento de peso. Al mismo tiempo, si este estilo de vida excesivamente relajado, está acompañado de malos hábitos alimenticios, el resultado es catastrófico. Ahora bien, no tienes que ser un adicto al gimnasio, sin embargo, sí es importante realizar algún tipo de actividad física para mantener tu cuerpo activo y saludable. Caminar, montar bicicleta, practicar algún deporte, bailar o hacer senderismo, son actividades que puedes realizar todas las semanas, sin interferir en tu horario laboral o en tus compromisos sociales. 4. Tienes un problema sin diagnosticar En el número 4, encontramos que puedes estar sufriendo de alguna enfermedad no diagnosticada. En este sentido, los problemas digestivos y metabólicos son los que tienen una mayor incidencia en las subidas de peso sin causa aparente. Es por ello, que ante esta situación, debes acudir a tu médico para un diagnóstico oportuno. Existe una gran cantidad de patologías que podrías sufrir y que pueden estar haciéndote aumentar de peso. Entre estas, se encuentran la celíaca, osteoporosis, artritis reumatoide, diabetes, enfermedad de Addison y colitis ulcerosa. Aunado a esto, las enfermedades asociadas a la glándula tiroidea son muy comunes en el incremento de peso. 5. No duermes lo suficiente Esta razón te puede parecer un poco extraña, sin embargo, está científicamente comprobado que la falta de descanso y de un sueño ideal repercute en el aumento de peso corporal. Esto se debe a que durante el sueño, se segregan y regulan los niveles de diversas hormonas, que son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Una de estas sustancias es el cortisol. Esta hormona se produce en mayor cantidad cuando no descansamos y suele aumentar el apetito y la ansiedad. Es por ello, que buscamos comer alimentos pesados y con mayor contenido de azúcar. Seguido de esto, se alteran los niveles de las sustancias que regulan nuestro apetito, como lo son la lectina y la grelina. El resultado de esto, es que comamos en exceso. Además, nuestro cuerpo fatigado no podrá procesar correctamente todo lo que estamos comiendo. 6. No incluyes alimentos integrales Continuando en nuestra lista de las 10 razones que pueden estar aumentándote de peso, sin que lo notes, tenemos la falta de alimentos integrales en tu dieta. La fibra es uno de los principales ingredientes que se encuentran en los alimentos integrales, la cual es vital para el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Cuando existe un déficit de fibra, es más difícil digerir los alimentos. Esto puede producir estreñimiento y otros problemas gastrointestinales, además de la acumulación de grasas y azúcares en el cuerpo. Para mejorar esta situación, te recomendamos preferir las harinas integrales, los cereales, las hortalizas de hojas verdes y los tubérculos con piel. Asimismo, las legumbres, frutas, manzanas, peras, ciruelas, bananas, mandarinas y bayas, así como también los frutos secos y semillas, como nueces, almendras y pistachos. Por último, elige panes y arroces integrales que incluyen salvado de trigo y avena. 7. ¿Sufres de estrés? Como mencionamos anteriormente, el cortisol, la hormona del estrés, tiene una gran relación con el aumento de peso, en especial, cuando los niveles de este se encuentran por encima de lo normal. De allí, que si estás en constante estrés, presión en tu trabajo, relación personal, familia, entre otros, puede ser la razón de los kilos que has aumentado. En este punto, también debemos añadir otros problemas psicológicos, como la depresión. Esta enfermedad, puede ser un enemigo silencioso, que puede causarte mucho daño. En algunas personas, la depresión puede manifestarse en la falta de apetito o la necesidad de dormir en exceso. Sin embargo, en otros, puede ocurrir totalmente lo contrario, y la necesidad de comer dulces, comida chatarras y grasosas, puede ser un signo de depresión. Por otro lado, también se han encontrado evidencias médicas de pacientes que aumentan de peso, tras tomar antidepresivos y otros medicamentos, por lo que deben ser evaluados por sus médicos de cabecera. 8. ¿Comes muchas calorías? Nuevamente, la alimentación, es un factor que debes estudiar a detalle y conocer cuando estamos aumentando de peso sin darnos cuenta. En este caso, la razón tiene que ver con comer muchas calorías. Esta representa la energía que nuestras células necesitan para mantener en funcionamiento el organismo. No obstante, como todo en la vida, en exceso son dañinas, especialmente cuando se tratan de las denominadas calorías vacías. Se conocen de esta manera, a las calorías que nos brindan energía, pero con muy poco valor nutricional, es decir, con pocos o ningún nutriente significativo para nuestro cuerpo. Cabe destacar que no podemos decirte una cantidad específica que necesitas consumir de calorías diarias, debido a que esto depende de varios aspectos, entre ellos, la edad, actividad física, estatura, peso y sexo. Eso sí, lo que no debes olvidar, son los alimentos que solo te aportan calorías y nada de nutrientes, como lo son los alimentos procesados, las grasas saturadas, los azúcares refinados, todas estas se encuentran en golosinas y chucherías, frituras, galletas, donas, pasteles, bebidas gaseosas y energéticas, así como también en los embutidos y enlatados. 9. Estás deshidratado Aunque te parezca imposible, es una realidad estar deshidratado, te puede estar ocasionando ese aumento de peso. El motivo por el cual esto ocurre, es que el agua es necesaria para la eliminación de las toxinas, incluidas las grasas. Cuando no existe la cantidad suficiente de agua para arrastrar todos los desechos, estos se acumulan en nuestro cuerpo, en consecuencia, las grasas se almacenan en las células adiposas y crean unas especies de bolsitas de grasas. Estas son las que podemos notar en el abdomen abultado, la celulitis, los brazos flácidos y, en general, todas las evidencias de sobrepeso en nuestro cuerpo. En conclusión, si tomas suficiente agua, le estás dando a tu organismo una herramienta de desintoxicación natural rápida y eficaz. 10. Tu tiroides está fallando Por último, en este video que hemos titulado 10 razones por las que estás aumentando de peso sin darte cuenta, tenemos una falla en la tiroides. Así es, la glándula tiroidea es la responsable de la segregación de importantes hormonas. Cuando esta no funciona correctamente, puede producir la hormona tiroidea por debajo o por encima de lo normal. Cuando ocurre lo primero, se conoce como hipotiroidismo y es una de las condiciones más comunes asociadas al sobrepeso y la obesidad. En este caso, el aumento de peso se debe principalmente a la retención de líquidos que origina el déficit de la hormona tiroidea, de allí que tu cuerpo no puede liberar todas las sustancias, toxinas y líquidos regularmente. Ahora que sabemos todo esto, es momento de prestar atención a tu cuerpo y todo lo que haces para que evites esta condición. Si llegaste al final, déjanos un saludo en los comentarios y por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla, muchas gracias.